Te criaste entre capricios, malandrines y matones Entre gentes de avería desarrollaste pasión Por tu estalpa en el suburbio florecieron los balcones Y lograste la conquista de sensibles corazones Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón Mezcla rara de magnate nacido entre el sabalaje Vos sos la calle florida que se vino a la rabal Compadrito de mi barrio que solo cambio de traje Siempre piensas y te veo tirándote a personaje Que sos un misto faulero con barratín de zarzal Malandrín de la carpeta Te timpiaste de un viagazo El caudal con que tu vieja pudo vivir todo un mes Impasible ante las fichas en las noches de colazo O en el circo de Palermo Cuando atacó y al ocaso ves perder por un perjuezo las monedas que tenés Y por eso entre el chup mágico y la baja indiferente Insensible a los halagos de la vida y al sufrir Se murió tu pobre madre y en el pármol de tu frente Ni una arzombra ni una ruga que de chaval elocuente Que tu vieja no fue un perro y que vos sabés sentir Pero al final todo cambia en esta vida rastrera Y se arruga el más derecho si lo tiran a doblar Vos que sos más estirado que tejido de fiambrera Quiera Dios que no te canche la mala racha fulera Que si no como un alambre te voy a ver farro ya